Katy Perry publica por error un mensaje íntimo en Instagram para Orlando Bloom. La cantante comentó por error una publicación que subió el actor mostrando el tráiler de su nueva película Killer Joe. En 2016, los rumores y las fotografías aseguraban que la cantante y el actor mantenían una relación, que finalmente confirmaron con el paso del tiempo. Posteriormente, en marzo de 2017 se separaron, aunque a principios de 2018 volvieron a retomar su relación. Incluso se les pudo ver juntos durante un viaje a Roma en abril para conocer al Papa Francisco en el Vaticano. Una relación que, a pesar de la distancia que les separa por los diferentes compromisos profesionales de ambos, parece ir bien. Ya que la cantante compartió sin querer un comentario bastante íntimo en la cuenta de Instagram de Orlando Bloom, necesito un pase de temporada para ese culo, escribió la cantante. Al darse cuenta de su error, Katy intentó solucionarlo con otro comentario, vaya, quise mandarte eso por privado. Unos comentarios que no pasaron desapercibidos por los usuarios de Instagram. Aunque, sin duda la cantante se lo tomó con humor. Además, no es la primera vez que comenta las publicaciones de su pareja como si fuera una auténtica fan del actor. En marzo, Katy fue una más en comentar una fotografía de Bloom sin camiseta que había publicado el actor en su Instagram. Centrada en su música. A pesar de haber vuelto con Bloom a principios de año, no ha podido dedicarle el tiempo necesario. Ya que se está continuamente viajando por todo el mundo debido a su gira. Aunque parece no haber afectado a la relación entre ambos. Puesto que hace unas semanas el británico comentó para The Times, Katy Perry es realmente un ser humano extraordinario.